Muy buenas a todo el mundo, ¿cómo vas? Proyección muy bien, la verdad, mi nombre es Polmingo Y bueno, hoy os traigo un vídeo sobre Cómo valorar una semana de descarga ¿Vale? Una semana en la cual Bueno, para... Si no sabéis lo que es Ahora lo vamos a ver, si lo sabes También te invito a que te quedes, ya que vamos a ver si realmente Eh... Es Necesaria sí o sí, como bien veis en el título Cuando la podemos aplicar Eh... Cómo... Y bueno, puntos que Creo que tenemos que tener en cuenta, ¿vale? Entonces, nada, sin más dilación Vamos a darle caña ¿Ok? Lo primero de todo Eh... Básicamente, ¿por qué hacemos Esta... Eh... O por qué Sería necesario quizá o el Planteamiento principal para hacer una Semana de descarga? Básicamente porque se Buscaría una supercompensación Es decir, mejorar el punto de partida Desde el cual estamos ahora Eh... Pues reduciendo ese Volumen de entrenamiento Con lo cual ya estamos descansando y favoreciendo Una mayor recuperación para Eh... Alcanzar esa supercompensación ¿Vale? Entonces, básicamente Eh... En esta etapa O en esta semana Que es lo que dura aproximadamente Eh... Más o menos Pero una semana Esta semana de descarga Lo que vamos a hacer es esa reducción Tanto del volumen de entrenamiento Posible frecuencia e intensidad ¿Vale? Posiblemente eso ya depende de la persona Pero sobre la mitad Es decir, del 50% ¿Vale? Con lo cual estamos favoreciendo aquí A que haya un... Pues... Mayor rendimiento porque vamos a partir mucho mejor ¿No? Después de esa fatiga nos vamos a recuperar Y generar esa supercompensación Que es la tabla que vemos a la izquierda ¿Vale? Y pues... Mayor recuperación Al final Eh... Pues nos podemos Eh... Tanto mentalmente Como físicamente Eh... Encontraos mucho mejor Después de... De esta etapa ¿No? De descanso Bien Ok Entonces El siguiente punto es ¿Cuándo? ¿Cuándo lo tendría que hacer? Y se tendría que valorar Eh... Diferentes puntos ¿Vale? Eh... Este es un vídeo rápido Como veis Porque tampoco Quiero enredarme mucho Quiero que sea bastante práctico Entonces Las cosas que tendríamos que tener en cuenta O ¿Para cuándo hacerlo? Pues notar si nuestro sueño Está siendo Eh... Quizá muy pesado Si... Esa voluntad Esa motivación Por decirlo así Está empezando como a fallar un poquito Si nos notamos un poquito más Con esa saturación De los entrenamientos Con ese pequeño estrés El rendimiento está bajando Si existen molestias Coño Pues quizá Eh... Hay que cambiar algo ¿Vale? Eh... Más que nada Porque eso Porque quizá llevas arrastrando Mucha fatiga A... Y mucho daño muscular A lo largo de Varias semanas De varios entrenamientos Hasta que llega un punto Que tu cuerpo Pues ya no aguanta más Con lo cual Si tienes No digo ya un síntoma de esto Sino diferentes Pues quizá es posible Que necesites Esa semana de descarga Que como he dicho Puede ser una semana Un poquito más Depende de la persona ¿Vale? Ahora bien La cosa es Es necesaria Si o si Esta semana De descarga Como tal Bien Pues Realmente Yo lo que creo Que se tendría que hacer Es evaluar la planificación Eh... Si tenemos una descarga Cada poco tiempo Es decir Eh... Valorar si Estamos realizando una Una sobrecarga Progresiva Correcta o no Porque realmente No es necesario Si tu llevas A un planteamiento De entrenamiento Con una sobrecarga Eh... Progresiva Es decir Eh... Controlada Eh... Porque en ningún momento Te vas a sentir Tan angustiado Como para una semana De descarga Eso sí Cuando quizá Hay picos O saltos muy grandes De cargas O de intensidad O empiezas Ese bloque O lo que sea Con pues mucho volumen De entrenamiento Y tu cuerpo Pues básicamente Te pide que no aguanta tanto Pues lo mejor será Tratar de ajustarlo Lo máximo posible ¿Vale? Entonces Durante estas semanas Pues no vas a perder Masa muscular Pero tampoco vas a Progresar con cargas Porque vamos a reducir Como bien hemos dicho Eh... Tanto volumen Frecuencia e intensidad Eh... Con lo cual Básicamente Eh... No es necesario ¿Vale? Ya que si eres capaz De mantener en el tiempo Una buena sobrecarga No vas a necesitar Una semana de descarga Y valorar Si realmente Si necesitas una cara A muy poco tiempo Pues ves realmente Que es lo que se está haciendo Porque al final Si estamos diciendo Que no se va a progresar Con cargas Ni realmente A nivel de masa muscular Pero que tampoco Vamos a perder Y estamos metiendo Muchas semanas de descarga A lo largo de X tiempo Pues es mucho tiempo Realmente Perdido en Entre comillas ¿Vale? Así que tenerlo en cuenta Y por último El tema de la ingesta calórica Que es algo que te puedes Plantear de Bueno Si vale Yo estoy haciendo Estas semanas de descarga Pero ¿Qué pasa? Esta semana Sigo comiendo igual Hablando de este Superávit calórico Yo lo que haría es O implementar Ese gasto calórico Con un poquito más De cardio O simplemente Mantenerlo O Si ves que quizá Te cuesta un poquito más Reducirlo un poquito Pero que siga Siendo un superávit calórico Durante esa semana ¿Vale? Pero bueno Lo dicho Que al final No es algo imprescindible Es una herramienta Que te puede Servir Como ya hemos visto Así que Simplemente era esto Es un vídeo muy rápido Pero bueno Para que Bueno Aquí veis como de repente El audio se va No entiendo bien el porqué Pero bueno chicos Espero que os haya molado De verdad Que dejéis un like Un comentario Para próximos vídeos De que os molaría Lo que sea ¿Vale? Se agradece muchísimo Así que nada Espero que vaya genial ¿Ok? Un abrazo muy fuerte Chao Un abrazo muy fuerte Un abrazo muy fuerte Un abrazo muy fuerte